Ahora, vía Sky desde Costa Rica, presentamos a Ronald Arcel, es investigador del Incae, desarrollador del estudio Vivienda en Centroamérica. Bienvenido, señor Arce. Muchas gracias. Fíjese, usted como investigador de este Centro de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Incae, ¿cómo desarrollaron este estudio? ¿A dónde fueron a buscar? La información que revela que 17% de los centroamericanos viven en este tipo de hogares informales. Bueno, nosotros lo que hicimos fue buscar diferentes fuentes de información, principalmente de estadísticas oficiales, como encuestas de hogares o los censos para tratar de estimar cuántas viviendas y las características de las viviendas de la región y a partir de ahí sacamos un poco los números. ¿Cuáles son las condiciones en las que se encuentran este 17% de viviendas? Aquí lo más preocupante que podíamos ver en los resultados de las encuestas y de los censos era la precariedad de las condiciones. Por ejemplo, en muchos países de la región, la tenencia de la vivienda en sí no es de las personas que la habitan, ¿verdad? Y no estamos hablando de alquileres, que es una forma, digamos, segura de eso. Si usted tiene un contrato de alquiler, pues sabe que en esa vivienda va a estar residiendo por cierto tiempo, sino más bien de aquellas viviendas que fueron tenencias informales o que son prestadas y que hacen que las personas no quieran o no puedan invertir en ellas porque no tienen un título de propiedad que les asegure los beneficios de la inversión que puedan realizar, ¿verdad? Entonces, eso es una limitante importante y eso explica también el deterioro que se puede estar sufriendo en las características propias de la vivienda, como pueden ser paredes o techos o pisos. Además, otra de las características que veíamos en el informe, ¿verdad?, que presentamos en el informe, es la precariedad de los servicios públicos que hacen que muchas veces, aunque la vivienda física tenga, por ejemplo, tuberías de agua, el agua no le llega a la casa. Entonces, uno se pregunta realmente si usted pasa una semana, dos semanas, tres semanas sin recibir agua, ¿cómo se puede vivir en esa vivienda? ¿Qué condiciones tiene esa vivienda en la parte de salud? Y son limitaciones que hacen que la gente vaya dejando esos hogares o esas zonas residenciales. Fíjese, señor Arce, a mí me preocupa mucho, ¿no?, las revelaciones del informe. Dice que 7.5 millones de centroamericanos están en estas condiciones. ¿En qué país de la región centroamericana el informe revela que está el problema mucho más marcado? Bueno, claramente Guatemala es el país más grande de la región, entonces en números absolutos es donde se concentra buena parte de la población, pero es un fenómeno que no distingue realmente países. En Guatemala, en El Salvador, son números importantes, pero en Costa Rica y Panamá, que son un poco menos poblados, también hay importantes grupos de población que se ven afectados por este fenómeno. Así que yo creo que no podríamos hablar de un solo país, sino que es una situación regional. ¿Y qué hacen los gobiernos? ¿Qué están haciendo los gobiernos? Los gobiernos también se preocupan, interactúan con ustedes, les piden información sobre esto para ver cómo combatir entonces este flagelo. Bueno, este informe ha sido presentado y discutido en diferentes foros, y sabemos las condiciones que tienen los gobiernos de la región, o sea, nuestros presupuestos en la región centroamericana son relativamente bajos y esto limita las posibilidades de intervención de los gobiernos. Entonces, se necesita ir más allá de solo pensar que el gobierno es el que tiene que solucionar el problema, tenemos que involucrar al sector privado en la solución de estos problemas, involucrar la banca, involucrar las empresas constructoras, y para eso necesitamos ir desarrollando un marco regulatorio que permita hacer inversiones que sean rentables para unos, pero también rentables socialmente. Entonces, ahí tenemos que comenzar a crear nuevas condiciones que hasta el momento en la región no hemos logrado desarrollar. Bueno, de verdad, muchas gracias, señor Arce, por todo el aporte que hace este estudio y el esfuerzo de las investigaciones que lleva adelante el Incae en esta materia. Muchas gracias. Con mucho gusto y estamos a la orden. 7.5 millones de personas en Centroamérica viven en hogares informales, un estudio que presenta el Incae a través del Centro de Competitividad y Desarrollo Sostenible. Amigos, recuerden que estas informaciones y todos sus detalles las tenemos de forma ampliada en nuestra página web, la www.c24.tv. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.